¿Qué es la orden de la Comunidad de Madrid? He pedido una reunión con el consejero porque no es normal que Folabrada pierda 500.000 euros aproximadamente de inversión comparativamente con el periodo del prisma anterior. Por lo tanto, he pedido una reunión con el consejero para que me explique esta situación. Pero bueno, hemos ido tomando ya algunas decisiones respecto al futuro plan regional de inversiones que corresponde a la ciudad. Dentro de ello nos vamos a coger al 25% para gasto corriente que determina dicho plan. En este caso ya saben ustedes que ello es más rápido que el tema a veces de las adjudicaciones de obra. Por lo tanto, prefiero que el dinero esté en el ayuntamiento y luego ya nosotros elaboremos nuestro próximo presupuesto. Es decir, que nos vamos a coger al 25% de gasto corriente que estima en el tema del plan regional. Y además, algo importante, el hecho de que el plan regional de inversiones da varias posibilidades. De que haya ayuntamientos que soliciten su gestión en cuanto a proyectos, adjudicaciones a la propia Comunidad de Madrid. Y hay otra vía que es que aquellos ayuntamientos que quieran ejecutar el prisma propiamente incluyan un aumento de un 25% en dichas inversiones. Fuenlabrada nos vamos a coger a ser los gestores del plan regional de inversiones de nuestra ciudad. Y por lo tanto, en el presupuesto de 2017, pues figurará la partida correspondiente del añadido que tenemos que hacer como ayuntamiento para gestionar el 100%. Esto lo hacemos porque, como bien conocen todos ustedes, estamos todavía con el prisma del periodo 2007-2011. Esto, fíjense ustedes, es el retraso. La otra forma, pues nos garantiza, bajo mi punto de vista, una mayor ejecución y mejor ejecución del futuro prisma para la ciudad.